Quizás porque yo no soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieto hasta que yo termine estas palabras Quizás porque no soy un buen artista Puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho Quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte reina y princesa Y darte coronas de papeles y garnillos Quizás porque no soy más reduciante no pido nada Cambio de darte lo poco que tengo en mi vida y mis sueños Quizás porque yo soy un buen soldado No dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros coñetitos Quizás porque no soy nada de esos Es que hoy estás aquí en mi lecho Quizás porque no nos ponen a los mejores